Hola a todos, bienvenidos a tu canal de español, Magical Spanish. Hoy continuamos trabajando con esta lista de reproducción dedicada a la conjugación de verbos en español. Este es un tema muy importante ya que la conjugación en español, la conjugación verbal, exige un poco de práctica y estudio. Así que va a ser un muy buen ejercicio para recordar los diferentes tiempos verbales. Vamos a estar hablando de estos 16 tiempos verbales del verbo bailar. Así que espero que este video sea de tu agrado y que recordemos muchos tiempos, mucha estructura y por qué no algún vocabulario. Bueno, empezamos con los tiempos del modo indicativo y iniciamos con el presente simple. En inglés vamos a decir I dance. Sería yo bailo, tú bailas, él, ella, usted baila, nosotros, nosotras bailamos, vosotros, vosotras bailáis, ellos, ellas, ustedes bailan. Bien, recordemos las terminaciones en amarillo con rojo para tener en cuenta el tiempo y el pronombre al que estamos haciendo referencia. Bien, continuamos con el pasado simple de este verbo bailar que es un verbo regular. Vamos a decir yo bailé, tú bailaste, él, ella, usted bailó, nosotros, nosotras bailamos, vosotros, vosotras bailasteis, ellos, ellas, ustedes bailaron. Bien, a continuación tenemos el tiempo imperfecto. En inglés vamos a decir I used to dance. Yo bailaba, tú bailabas, él, ella, usted bailaba, nosotros, nosotras bailábamos, vosotros, vosotras bailabais, ellos, ellas, ustedes bailaban. Bien, a continuación tenemos el condicional I would dance, yo bailaría, tú bailarías, él, ella, usted bailaría, nosotros, nosotras bailaríamos, vosotros, vosotras bailaríais, ellos, ellas, ustedes bailarían. Y terminamos esta diapositiva con el futuro I will dance. Vamos a decir yo bailaré, tú bailarás, él, ella, usted bailará, nosotros, nosotras bailaremos, vosotros, vosotras bailaréis, ellos, ellas, ustedes bailarán. Bueno, aquí tengo los cinco tiempos, tengo cinco tiempos del modo indicativo que son tiempos sencillos. Muy bien amigos, a continuación tenemos los tiempos progresivos o continuos que sabemos que hacen referencia al gerundio. Vamos a iniciar con el presente progresivo I am dancing o I'm dancing. Vamos a decir yo estoy bailando, tú estás bailando, él, ella, usted está bailando, nosotros, nosotras estamos bailando, vosotros, vosotras estáis bailando, ellos, ellas, ustedes están bailando. También tenemos el pasado progresivo I was dancing. Vamos a decir en español yo estuve bailando, tú estuviste bailando, él, ella, usted estuvo bailando. Nosotros, nosotros, nosotras estuvimos bailando, vosotros, vosotras estuviste bailando, ellos, ellas, ustedes estuvieron bailando. De igual forma vamos a tener un imperfecto progresivo I was dancing. Yo estaba bailando, tú estabas bailando, él, ella, usted estaba bailando. Nosotros, 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 nosotras estábamos bailando, vosotros, vosotras estabais bailando, ellos, ellas, ustedes estaban bailando. Bien, vamos a estudiar ahora el condicional progresivo I would be dancing. Yo estaría bailando, tú estarías bailando, él, ella, usted estaría bailando. Nosotros, nosotros, nosotras estaríamos bailando, vosotros, vosotras estarías bailando. Ellos, ellas, ustedes estarían bailando. Y también vamos a ver el futuro progresivo I will be dancing. Yo estaré bailando, tú estarás bailando, él, ella, usted estará bailando. Bien, estos son los tiempos progresivos o tiempos continuos del verbo bailar. Recordemos que bailando va a ser igual para todos los pronombres personales en los diferentes tiempos progresivos o compuestos. Bien, ahora también vamos a hablar acerca del futuro con ir a, que en inglés es el going to, ir a, un futuro. Yo voy a bailar, tú vas a bailar, él, ella, usted va a bailar. Nosotros, nosotras vamos a bailar. Vosotros, vosotras vais a bailar. Ellos, ellas, ustedes van a bailar. Que también es un tiempo verbal que tiene mucho, mucho, mucho uso en español. Bien. Ahora, quiero que estudiemos los tiempos compuestos del modo indicativo. Y vamos a decir, yo he bailado. Este es un presente perfecto. Yo he bailado. I have danced. Tú has bailado. Él, ella, usted ha bailado. Nosotros, nosotras hemos bailado. Vosotros, vosotras habéis bailado. Ellos, ellas, ustedes han bailado. Vamos a estudiar ahora el pasado perfecto. Que recordemos siempre que está en color gris. Porque es un tipo de muy poco uso. O se puede considerar que es un tipo que ya no se usa. O aparece en un nivel, con un nivel de español bastante, bastante formal. Bueno, de todas formas lo podemos estudiar. No nos hace daño. Vamos a decir, yo hube bailado. Tú hubiste bailado. Él, ella, usted hubo bailado. Nosotros, nosotras hubimos bailado. Vosotros, vosotras hubisteis bailado. Ellos, ellas, ustedes hubieron bailado. Bien. Bueno, tenemos ahora el pluscuamperfecto. I had danced. Vamos a decir, yo había bailado. Tú habías bailado. Él, ella, usted había bailado. Nosotros, nosotras habíamos bailado. Vosotros, vosotras habíais bailado. Ellos, ellas, ustedes habían bailado. Bien. Bueno, ahora vamos a estudiar el pasado continuo. I would have danced. Yo habría bailado. Tú habrías bailado. Él, ella, usted habría bailado. Nosotros, nosotras habríamos bailado. Vosotros, vosotras habríais bailado. Ellos, ellas, ustedes habrían bailado. Como un condicional en tiempo pasado. Y para el futuro, el past, future, vamos a decir, I will have danced. Yo habré bailado. Tú habrás bailado. Él, ella, usted habrá bailado. Nosotros, nosotras habremos bailado. Vosotros, vosotras habréis bailado. Ellos, ellas, ustedes habrán bailado. Bueno, también vamos a hablar un poco acerca de los imperativos. Los imperativos para este verbo. ¿Qué los hacemos con tú, usted, nosotros, vosotros o ustedes? Para las oraciones afirmativas, vamos a decir, baila, bailen, bailemos, bailad, bailen. Vamos a ver algunos cambios en su forma negativa cuando decimos, baila, no bailes. Baile, no baile. Bailemos, no bailemos. Bailad, no bailéis. Bailen, no bailen. Está en su forma, está en su forma tanto afirmativa como negativa de los imperativos. Bueno, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden que si ustedes quieren una copia de este material, simplemente mándenme un correo electrónico. Dígame a dónde quiera que le mande una dirección electrónica para enviarle este material. Y de cualquier material que yo tenga en el canal, si lo necesitan, con mucho gusto se lo hago llegar. Por favor, recuerden suscribirse que es totalmente gratis. También regálame un like o un me gusta que es muy importante para el canal. Comenta y comparte. Por favor, si quieres escribir un comentario aquí abajo en la caja de descripciones, estaría perfecto. También envía este video a otras personas que están aprendiendo español o que quieran de pronto repasar los conceptos básicos del español. Y también recuerda activar la campanita de notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que subamos un nuevo video de nuestra clase. Bueno amigos, mi nombre es Raúl Joven León, mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail punto com. Me encantaría recibir noticias tuyas. Muchas gracias por el privilegio de tu tiempo. Yo espero verte en un próximo video donde vamos a seguir trabajando con más verbos tanto regulares como irregulares. Gracias por estar aquí. Nos vemos. Hasta la vista, amigos. Gracias.